Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Hello people, ¿cómo estáis? ¡Dale a like y suscribíos! Normal, que me quede tonto, ¿eh? Normal. En fin, hola chicas. Buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de los cortos más divertidos de Sonic. Antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre, que si cogeis el móvil a tope de power y vais a dar un enorme licote ahí que ping-pum! A dejar el like y a suscribiros al canal ahora mismo todo el mundo. Y hoy quiero que lo hagáis con los labios. ¿Hacéis suscrito? ¡Mua! ¡Campanita activada! ¡Sí! ¡Sí! ¡El canal de Leon! ¡Cómo me gusta! Y ahora que lo habéis dado like, ahora que os ha gustado el canal, que está todo hecho, podéis poner en los comentarios si os gustan los cortos más divertidos de Sonic y que otros cortos os gustaría ver por aquí, por el canal de Leon Picaron, el mejor canal de la historia. O eso dice mi mamá. Así que ya está. Sin nada más que decir, sin nada más que añadir, vamos a ir directamente para allá. Me pongo los cascos. A ver, tengo que hacer aquí un malabar. Me pongo los cascos del miedo porque siempre me da miedo esto. No sé si nos vamos a reír. No sé si vamos a reír. No lo sabemos. Y vamos directamente para allá. Vale, Sonic stories drama en la piscina. ¿Sonic en el agua? ¡Pobre Sonic! ¿Alguien le salve o qué? ¡Pobre Sonic! ¡Sonic aguanta! ¡Dame tu mano! ¿Vamos? ¿Hay barackles? ¿En serio vamos a hacer esto? ¡Sonic aguanta! ¡Aguanta Sonic! ¡Lame tu mano! ¿Estáis llorando? ¡Sonic! ¡Sonic que se ahoga! ¡No! ¿Crees imbéciles? ¡Esto es una piscina de bolas! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ha sido... ¿Ya está? ¿Ya ha acabado? Este ha sido súper raro. Creo que sigue. Ah, vale, vale. Que sigue, que sigue. Decía yo. Oye Shadow. ¿Qué quieres faker? Encontré la cuarta esmeralda caos dentro de la piscina. ¿Qué dices? ¿En serio? Ya está Shadow de que... En bomba se ha tirado. Madre mía. Que estúpido. ¿La ha encontrado? ¿Pero qué? ¿Cómo? Finalmente. Tengo la cuarta esmeralda de caos. ¿Cómo? Vale. Una cosa mejor. Llorar por María. Llorar por María. Encontrar la cuarta esmeralda. Llorar por María. Llorar por María. Llorar por María. Llorar por María. Es verdad. Es verdad. María. ¡No! ¡Pobre Shadow! Ha sido muy bueno, ha sido muy bueno la verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¡Pobre Shadow, tío! Es que lo siento. Es muy bueno, lo siento. Bueno amigos, pues ahí sí que sí, acabamos con el primer corto de todos. Vamos directamente con el siguiente llamado El Deseo de Sonic. Sonic. Pero mira quién ha vuelto entre los muertos. Uh. ¿Sonic protegiendo a Silver? Silver. 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 Dime. ¿Silver reventado? ¿Para esto sales en el juego para que te den una paliza? Jojojojo. ¿Y tú para que hagas el payaso? Uh. Con que tú eres el tal Sonic, en verdad. Vale, vale. ¿Quieres perder contra mí otra vez? Uh. La verdad, tenía ganas de hablar contigo. ¡Pobre Silver! Eres el único que me ha metido una paliza y eres lo suficientemente fuerte como para vencerme. ¡Oh! Eso me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo que eso le gusta? No me dijiste tu nombre. Yo me llamo Sonic. ¿Cómo? ¿Puedes decirme cómo te llamas? ¿Infinit? ¿Te lo ha dicho? ¿Puedes llamarme? ¡Infinit! ¡Infinit! ¿En lo que te queda de mí? ¡Infinito Kun! ¿Cómo? ¡Infinito Kun! ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Tu música favorita? Ya sabes. ¿Cómo? ¡Deja de tomarme el pelo! ¡Esto es serio! Sí, sí. ¿No entiendes por qué hago estas preguntas? ¿Que parecen chistes sin gracia? ¡Pobre Sonic! Hmm. Ah. ¿Para arruinar la seriedad de este juego? ¡Oh! ¡No! ¡No entiendes las indirectas! ¿Eh? ¡Ay! Yo espía, ¿no? Te quiero conocer, Infinit. Me gustas. ¿Eh? ¡Pero si nos hemos visto solo una vez! ¡Ja, ja! Y... ¡Yo soy el malo del juego! ¡Ay! ¡Auch! Me he puesto tan nervioso que me he caído. ¿Cómo? Por cierto, no te lo he dicho antes, pero... ¿Y esa máscara? Te queda muy bien y hace juego con tu sensual piel. ¿Pero bailas la cara quemada o problemas respiratorios? ¡Ja! Darth Infinite. No te me acerques, Sonic. ¿Cómo? Soy un ser superior. ¡Oh! ¡El más poderoso! Sí, Infinit. Todos los malos dicen eso. Sí. A ver. ¿Pero con quién crees que hablas? Yo soy de... El Imperio y nosotros somos los rebeldes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena referencia, Yoyos! ¿Sí? Ha sido buena, ha sido buena. Silver es una referencia a Star Wars. ¡Pasa ya! ¡Más ciencia de morir! ¡Vale, vale, 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 Infinit! ¡Van a morir todos! ¡Shh! Si tomándolo por donde lo habíamos dejado, tengamos una cita. ¿Eh? Contigo... Ni muerto. Eso es imposible. Pero Sonic, tío. Fanfics y los fanarts dicen lo contrario. ¿Cómo? ¿Qué fanfics? Nunca tendré una cita contigo. ¿Dos horas más tarde? En un restaurante. No puede ser. Toxic fandom con extra de Cold Steel. Hey, Infinite. Si pedimos un poco de manía con una pizza de Phantom Ruby. Para acompañar un poco a la nostalgia. Es buena acción, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estamos en una cita. ¡No! ¡Cobre Infinit! Es que madre mía. ¡No! ¡No! Entiendo esto. En fin. Bueno, chicos. Aquí es todo el segundo corto de Second Short. Ahora vamos a ir directamente a por el último. Y va a ser el último de Sonic Stories que veremos en nuestra vida. No, en verdad. Están haciendo más. Pero bueno, cuando hagan más ya hay otra recopilación. Pero de momento ya no quedan más. Ya los hemos visto todos. Así que vamos directamente con el corto llamado Una Cita Ciega. El último de todas. Ahí tenemos a Shadow. Observando la nada. Mirando. Hey, Shadow. Hoy estás más emo que nunca. ¿Sí? María. Digo, Sonic. Aquí está tu marita. Shadow y María siempre. Imbécil. Te crees muy gracioso. Le ha dado palia. Pues sí, güey. No mames. Solo dime qué quieres. Y no te volveré a explicar cómo ser Edgy. Eso es historia pasada. Vaya, lo de Ser Edgy. Eso estuvo muy bien. ¿Teimbius? ¿Teimbius? ¿Qué clase de Pokémon es ese? Eso digo yo. No es un Pokémon. Es una aplicación para buscar pareja. Oh. Vaya, vaya, vaya. Silencio en común. Ay, qué cabrón. Sabía que tenía sentido del humor, Shadow. Qué cabrón esas. Bueno, ¿y por qué piensas que debo utilizar esa aplicación? Oye, porque estás todo el día llorando por María. Estás solo. Uh. Estás viejo. Uh. Y solo. Uh. ¿Ya te dije que estás viejo? Uh. Y solo. Hija tu madre. Espera, espera. Al menos dale una oportunidad a la aplicación. Sí, puede ir bien. Después de un selfie más tarde. Ahora ya tienes tu cuenta, Shadow. Vale. Timbius. Es como Tinder de Mobius, ¿no? El Timbius. Aquí volviendo del estás back. Volviendo del estás. Bueno de día. Chico malo de noche. ¿Qué? Aquí después del éxito de Sonic Manía. Ese es el de Sonic. Hola, estoy viva XD. No sé por qué, pero esta se parece mucho a María. Pues queda con ella en un restaurante. Ojo. Queda en el restaurante Toxic Phantom, el mismo de Infinite. Uy. Ahí va, Shadow. Se ha puesto guapo, Shadow. Se ha puesto elegante. Vemos ahí a Knuckles con la esmeralda maestra. Jajaja. Tranquilízate. Solo vas a tener una cita después de 50 años. Claro, venga. Joder, que solo he estado. Calma. Calma, Shadow. Ahí se sienta la chica. Que se parece mucho a María. María, ¿eres tú? Estás igual como te recordaba. ¿Me he puesto fóbulosa por ti, guapetón? ¿Un trauma más tarde? ¡Egman! ¡Egman! Esta cena ha estado estupenda. ¿Cómo? Pero si no me has pedido un subnormal. Ha pasado solo 5 segundos. Han sido los mejores 5 segundos en 50 años. Eres muy rarito. ¡Me voy! ¿Pero qué sé, Egman? Espera. Tú no eres María. No me digas, Shadow. No me digas. Pues claro que no es María. Me han engañado. Ahora verán, hijos de... Vaya. Ha sido un poco... ¡Pum! No, Dios mío. Es que, joder. Engañar a Shadow con María no es un buen terreno en el que meterse, amigos. Pero bueno. Ya está, chicos. Ha sido todo por ahí. De esos han sido los cortos de Sonic. Espero que os hayan gustado este capítulo 17, 18. Ya no sé cuántos llevaban, llevaban muchos. Pero bueno. Que sean muchos más hasta que se acaben todos los cortos de Sonic del mundo. Y ya no tengo nada más que decir y nada más que añadir. Espero que os haya encantado. Y nos veremos en el próximo vídeo con más... Goodbye, Lion Seeds. No, no. En inglés queda muy raro. Lo digo en español mejor. Hasta luego. Leo.